Hola amigos, mi nombre es Matthew y el día de hoy les traigo un resumen de una de las series más geniales de todas. Hice este video con mucho cariño y espero se entretengan y lo disfruten. Así que, empecemos. Dale play. Hoy presentamos resumen completo de Avatar, la leyenda de Anne. Bueno amigos, la historia comienza así. Dos hermanos llamados Katara y Soka descubren a Anne, un niño calvo congelado en un iceberg. Después de liberarlo a él y su visonte volador, llamado Apa, se dan cuenta de que es un maestro de aire y lo llevan de regreso a su pueblo en la tribu Agua del Sur. Luego nos presentan a Zuko, un joven de la Nación del Fuego cuya misión es restaurar su honor mediante la captura del Avatar. Luego, el príncipe Zuko localiza la aldea de la tribu Agua del Sur y exige que el Avatar se entregue ante él. Anne vuelve al pueblo para entregarse a Zuko siempre y cuando se comprometa a dejar el pueblo en paz. A bordo del barco de Zuko, Anne se libera y pelea contra Zuko. Katara y Soka vuelan sobre Apa para salvar a Anne y los tres logran escapar y es así como Katara y Soka deciden acompañar a Anne en sus viajes. Durante el trayecto, Anne visita el Templo Aire del Sur y conoce a Momo. Después Anne se da cuenta de que la Nación del Fuego erradicó su pueblo. Anne se enfada y entra en estado Avatar alertando al mundo sobre su existencia. Anne es consolado por sus amigos, quienes le dicen que ahora son su familia. Es bellísimo. Por otro lado, Zuko y su tío se encuentran con el comandante Sao, quien descubre que el Avatar ha sido encontrado. Zuko entonces desafía a Sao a un Atnikai por el derecho de realizar la persecución del Avatar y Zuko gana. Más adelante, el equipo Avatar llega a la isla Kiyoshi y son capturados por las guerreras de ese mismo nombre. Anne resulta ser una celebridad, mientras que Soka se hace amigo de la líder llamada Suki. Ella le enseña a pelear, pero de repente Zuko ataca al pueblo. Luego Suki se enamora de Soka y el equipo Avatar huye. Pero antes Anne salva al pueblo con ayuda de un pez gigante. Luego, el grupo llega a la ciudad del Reino Tierra o Mashu. Y entonces el viejo rey descubre que Anne es el Avatar y pone a prueba sus habilidades a través de tres retos mortales. Después de completar con éxito sus retos, Anne descubre que el rey es su viejo amigo Bumi. Más adelante, Anne, Katara y Soka idean un plan para liberar a un chico llamado Haru y otros maestros tierra prisioneros de la Nación del Fuego. Después, el grupo se encuentra con un pueblo del Reino Tierra que está siendo atacado por un monstruo en el mundo de los espíritus. Aquí Anne conoce a su antecesor, el Avatar Roku, quien tiene un mensaje para él. Anne viaja al Templo del Fuego para hablar con el Avatar Roku en el solsticio de invierno. Roku le informa a Anne sobre el cometa de Sosin, que dio el poder a Maestro Fuego para iniciar la guerra de 100 años. Y le dará poder de nuevo para terminar cuando el cometa llegue al final del verano. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Y le dice que debe aprender todos los elementos antes de que éste llegue. El grupo entra en un campamento de soldados de la Nación del Fuego, pero es salvado por una banda de guerrilleros, encabezados por un chico llamado Jed. Quien los invita a su escondite, y luego Soka descubre las verdaderas intenciones de Jed, y se las arregla para salvar a tiempo al pueblo. ¡Ese es un verdadero hombre! Después Katara, enfurecida, lo deja congelado en un tronco por haberla engañado. Luego, ayudan a cruzar un cañón a dos grupos de refugiados que llevan siglos peleando entre sí. Después conocemos más de la vida de Ankh y Zuko. El primero sigue con remordimiento por haber abandonado su pueblo, y por otra parte nos enteramos de cómo Zuko se hizo su cicatriz. Siguen las aventuras y el avatar es capturado. Después Zuko salva a Ankh, y luego Ankh salva a Zuko. Más adelante, el equipo avatar va a un pueblito donde se encuentra un evidente que es capaz de predecir el futuro. Aquí Ankh trata de confesarle su amor a Katara, pero ésta lo deja en la Fienzone. Me gustas, pero más que lo normal. Olvídalo. No, 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 no. Después Katara se entera de que su gran amor será un maestro formidable. Y luego An salva al pueblo de una erupción, y Katara se da cuenta de que ese hombre es Ankh. No. No. Después, el trío se separa, debido a que Katara y Soka descubren que su padre sigue vivo. Ankh se comporta de manera inmadura al recibir una información sobre el paradero del padre de sus amigos, y lo oculta. ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? Pero éstos se enteran y abandonan a Ankh. ¡No! Pero al final se reconcilian y todos siguen felices. ¡No! Después, el equipo avatar se infiltran en un pueblo de la Nación del Fuego, y allí conocen a un maestro fuego llamado Jon Jon. Este se rosa a entrenarlo, pero luego el avatar Roku lo obliga y termina cediendo. Ankh empieza a dominar el fuego control, pero no del todo, y es así como termina quemando a Katara, lo cual dejará un enorme conflicto en él. Más adelante, Ankh descubre civiles del Reino Tierra, que se trasladaron a uno de los templos aires, algo que inicialmente a él no le gusta. El mecanicista ha supervisado la destrucción de la mayor parte del templo original, con el fin de dejar un espacio para los nuevos dispositivos tecnológicos que se han inventado. Ankh se entera de que los civiles son marginados, y que el mecanicista está constantemente amenazado por la Nación del Fuego, para brindarles nuevas máquinas de guerra. Con la ayuda de Ankh y sus amigos, se defienden de la Nación del Fuego, y salvan al templo. Ankh cambia de opinión acerca de la desaprobación inicial que expresó antes, diciendo que a él le da mucho gusto que los colonos hayan hecho el templo de su casa. Finalmente, el grupo llega a la tribu Agua del Norte. Soka conoce a la princesa Yue, con quien se enamora. Ankh y Katara buscan aprender Agua Control de un maestro llamado Paku, pero él se niega a enseñar a Katara debido a las costumbres sexistas de la tribu del norte. Ankh intenta enseñar técnicas de Agua Control a Katara en secreto, pero es descubierto por Paku, quien inmediatamente se niega a tomarlo como estudiante. Decidida a ganar respeto, Katara desafía a Paku. Música de pelea Pero luego el maestro se da cuenta de que ella es nieta de su crush, por lo que este último decide enseñarles tanto a Katara como a Ankh. Mientras tanto, el almirante Sao contrata a los piretas para asesinar a Zuko. Zuko sobrevive y se cuela a bordo del barco principal de Sao, mientras se prepara para un ataque en el polo norte para derrocarlos. La misión continúa y la armada masiva de la Nación del Fuego se prepara para atacar a la tribu Agua del Norte en la madrugada. Con Aero a su lado, Sao planea matar al espíritu de la luna, dejando a los maestros agua indefensos. Zuko se infiltra en la tribu Agua por su cuenta, tratando de capturar al avatar. Mientras que Ankh se aventura en el mundo espiritual para hablar con Tui y La, los espíritus de la luna y el océano. Quienes podrían darle la sabiduría para derrotar a la Nación del Fuego, pero Zuko logra capturar el cuerpo de Ankh. Una vez que Zuko ha capturado Ankh con éxito, este lucha por encontrar refugio en las gélidas temperaturas del polo norte. Mientras tanto, Soka, Katara y Yue lo buscan a él y a Ankh, y la Nación del Fuego logra infiltrarse en la ciudad. Música de pelea Ellos salvan a An, pero el almirante Sao mata al espíritu de la luna, Tui, y los maestros piden su capacidad de agua control. Pero Ankh se pone súper enojado y es poseído por el espíritu del océano, La, y arrasa toda la armada de la Nación del Fuego. Como castigo por sus acciones, Sao es salvado por La y muere. Después, la princesa Yue sacrifica su vida para revivir al espíritu, entristeciendo a Soka cuando ella le dice adiós por última vez. Después de decir adiós a todo el mundo, el grupo continúa con sus aventuras, mientras Zuko desee suspender su búsqueda de Ankh por el momento. Mientras tanto... En la Nación del Fuego, una joven misteriosa recibe una asignación del Señor del Fuego Sai. Fin. A la mañana siguiente... An y sus amigos llegan a una base del Reino Tierra en su viaje desde el Polo Norte. Su intención es dirigirse a Omashu, donde An tiene la intención de encontrar al Rey Bumi para que le enseñe Tierra Control. En el trayecto, aprendemos más sobre el estado de Avatar. Mientras tanto, Zuko y su tío son visitados por su hermana Azula, quien tiene un mensaje del Señor del Fuego pidiendo su regreso a casa. Pero Zuko y su tío descubren que era una trampa y ahora son fugitivos. Luego vemos que Omashu ha sido capturado por la Nación del Fuego. An y sus amigos entran en la ciudad, mientras que Azula reúne un pequeño equipo. Aquí conocemos a Tai Lee, una chica que ataca tus puntos de chakra a los Neji Hyuga. Y a Mai, una chica que lanza cuchillos a los Tenten. Luego, el niño calvo logra rescatar a Bumi. Pero él se niega a ser rescatado y le instruye a An que debe encontrar un maestro tierra. Más adelante, van a un pantano y aquí tienen alucinaciones. Y también conocen a unos maestros agua llamados Toh, Du y Hu. Después van a una isla y resuelven el problema que tenía el avatar Kyoshi hace cientos de años. Más adelante, An va en la búsqueda de un maestro de tierra control. Van a un torneo y allí conocen a Toh, la campeona del torneo conocida como la bandida ciega. An la busca para que sea su maestra, pero esta no puede serlo inicialmente porque sus padres la sobreprotegen mucho. Pero luego huye de casa para unirse al equipo avatar. En otros instantes, Zuko se separa de su tío. Y entonces ayuda a una familia desprotegida, pero luego lo desprecian al enterarse de que es maestro fuego. Después, el equipo avatar es perseguido por una misteriosa máquina, lo que hace imposible que el grupo pueda parar a dormir. A la falta de sueño hace que todos se irriten y esto provoca una pelea. Toh se separa del grupo y luego tiene un encuentro con el tío Airon, el cual le da un consejo. No hay nada malo en dejar que quienes te quieren te ayuden. No es que yo te quiera a ti, pero te respeto. Luego An es finalmente acorralado por Azula en un pueblo abandonado. Sus amigos, además de Zuko y su tío, llegan a tomar a Azula. Pero ella ataca a Airon en un momento de distracción y escapa. Zuko enojado, pide que lo dejen solo y el equipo avatar por fin logra dormir. Al día siguiente, An por fin comienza su entrenamiento de tierra control con Tof. Música de entrenamiento. Pero pierde la confianza en sí mismo cuando se encuentra con dificultades con el elemento tierra, el opuesto natural del aire. Mientras tanto Airon reanuda su instrucción de fuego control con Zuko, dándole lecciones sobre los elementos y enseñándole cómo volver a dirigir un rayo. Por lo que estarán mejor preparados para luchar contra Azula. Pero Zuko sigue con mucha confusión en su corazón. Música de enero Y al final del día, An logra hacer tierra control. Música de enero Más adelante, el grupo se encuentra con un profesor que les habla de una biblioteca del espíritu oculto en el desierto. En el interior, Soka descubre una debilidad crucial en la nación del fuego que podría poner fin a la guerra. La fecha de un próximo eclipse solar que paralizará las habilidades de los maestros fuego. El espíritu de la biblioteca Washington se niega a permitir que se vayan con el conocimiento y hunde la biblioteca en la arena. Tof intenta impedirlo y el Gipo Avatar escapa, pero están devastados por la pérdida de Apa. Quien había sido capturado por los areneros mientras se encontraban bajo la biblioteca. El Gipo Avatar se encuentra parado en el desierto. Ankh aún tiene pistas de los areneros que robaron a Apa. Y se entera de que Apa fue cambiado por un comerciante en Baa Sin C. Al enterarse de que Apa le fue puesto un bozal, Ankh se pone súper enojado y entra en estado Avatar. Y casi acaba con los areneros. Pero se calmó gracias al amor de Katara. Que viva el amor. Luego el Gipo Avatar se reencuentra con Suki y cruzan el paso de la serpiente. Mientras tanto... Suki y Airo están en camino para empezar una nueva vida en la capital del Reino Tierra. Y se encuentran con Jet y algunos de sus compañeros. Pero al poco tiempo Jet descubre que son maestros fuego. Después de haber navegado con éxito el paso de la serpiente. Ankh toma la decisión de ir a Baa Sin C con la esperanza de encontrar a su bisonte perdido. Sin embargo, descubre una máquina de la Nación del Fuego que va directamente hacia Baa Sin C. Y la intención es destruir la pared. Pero Ankh y el grupo logran con éxito la demolición del taladro gigante. Y estos se retiran. Solo quería decirles que hicimos un excelente trabajo equipo Avatar. El Gipo Avatar llega a Baa Sin C para encontrar a Apa. E informar al Rey de la Tierra sobre el Eclipse Solar. Pero están constantemente obstaculizados por su guía turístico Joe D. Pronto aprenden que en cualquier mención de la guerra está prohibida. Y aplicada por los Daili. La policía secreta de Baa Sin C. Y su líder corrupto Long Feng. Quien parece saber algo sobre Apa. En otros lugares, el tío Airo y Zuko ahora trabajan vendiéndote. Pero Jet intenta repetidamente reunir pruebas. Para que Zuko y Airo demuestren que son maestros fuego. Su último intento fue desafiando a Zuko en una pelea de espadas. Música de pelea. Lo cual termina con su propia detención. Y es capturado como prisionero por los Daili. Mientras tanto, Apa se la pasa volando por aquí y por allá. Y termina siendo encontrado por las guerreras Kiyoshi. Ellas lo cuidan, pero son atacadas por Azula y sus secuaces. Apa escapa hacia un templo del aire y se encuentra con el Gurú Patik. Este lo cuida y le manda un mensaje con él para Aang. Apa llega a Baa Sin C, pero es capturado por Long Feng. Mientras tanto, el equipo Avatar sigue con la búsqueda de Apa, pero se encuentra con el antiguo novio de Qatar, Jet. Este los guía al lago Lao Gai debido a que le lavaron el cerebro. Los chicos se infiltran, pero lastimosamente por un movimiento de Long Feng, Jet muere. Mientras tanto, Zuko se encuentra con Apa, pero este lo libera y así Apa y el equipo Avatar vuelven a estar juntos. Que viva la amistad. Después el grupo entra forzosamente al palacio del rey de la tierra para informarle de la guerra de los 100 años. De los cuales el grupo Dai Li lo tenía mantenido en secreto. Después convencen al rey de la tierra y entonces Long Feng es arrestado por traición. Mientras tanto, Zuko sucumbe a una enfermedad. Que Airo lo llama como la metamorfosis causada por su destino en conflicto. Azula y sus amigas, ahora disfrazadas como las guerras Kyoshi, logran infiltrarse en la ciudad. Después que el grupo recibe cartas de que fueron confiscados por los Dai Li, se dividen temporalmente. An se reúne con el Gurú Patik, quien lo entrena con el dominio del estado Avatar a través del desbloqueo de sus chakras. Soka se reúne con su padre por primera vez en años y Toph es secuestrada por Shin Fu y el maestro Yu. Que la transportaban a la finca de sus padres, aunque ella se escapa con el descubrimiento del Metal Control. Azula forma un plan con Long Feng para derrocar al rey de la tierra y Katara es capturada. Entonces, An tiene una visión de Katara en peligro. Así que abandona el entrenamiento para salvarla, en contra de los deseos del Gurú Patik. Después, Azula traiciona a Long Feng y asume el liderazgo de los guerreros Dai Li. Mientras que el equipo Avatar intenta detenerla, Soko después de algunas deliberaciones sobre las consecuencias de sus acciones, traiciona la confianza de su tío y elige atacar el Avatar. Música de pelea. Al final, An es fatalmente herido por Azula mientras estaba en estado Avatar. Pero Airo interviene y da a sus amigos el tiempo suficiente para escapar. Ya con el rey de la tierra derrocado, Basin Se cae ante la Nación del Fuego. Y Katara utiliza el agua para cuidar el espíritu de An y sobrevive. Pero su séptimo chakra se queda bloqueado. Fin. Dos semanas después. An despierta y se encuentra gravemente herido a bordo de un barco de la Nación del Fuego. Este se encuentra conmocionado y consternado al descubrir que el mundo creía que él estaba muerto. Mientras, Soko y Azula se les da la bienvenida a casa como héroes. Donde el Señor del Fuego Sai felicita a su hijo y después de haber sido informado por Azula de que Soko derrotó a An. Soko sin embargo, en secreto cree que el Avatar sobrevivió. Y después de mucha persuasión, An se compromete a mantener su existencia en secreto hasta el día de la invasión. Bien. A la mañana siguiente. An y sus amigos se esconden en una cueva y consiguen ropa para camuflajearse en el ambiente. Mientras tanto, Soko contrata al Hombre de Combustión para que asesine el Avatar. Pasa el tiempo y el equipo de Avatar siguen teniendo aventuras y ayudan a muchas personas. Luego Soko encuentra a un maestro de la espada llamado Piandao. Mientras en otra parte, el tío Iroh se pone mamado. Luego el equipo de Avatar conoce a una viejita llamada Ama, quien es una maestra agua. La cual termina siendo mala y le enseña la sangre y controla a Katara. Algo que causó mucho tormento en ella por ser tan malvado. Mientras tanto, Zuko, Mai, Tai Li y Azula se van de vacaciones y el equipo de Avatar es atacado por el Hombre de Combustión. Después de esto, conocimos más acerca de la historia del Avatar Roku y el Señor del Fuego. La historia comienza de un joven Roku, quien tenía un mejor amigo cuyo nombre era Sozin. Un día Roku se entera de que es el Avatar y emprende un viaje para aprender los cuatro elementos. Mientras que su amigo se convirtió en el nuevo Señor del Fuego. Sozin tenía muy en claro que la Nación del Fuego debía comandar todo el mundo. Pero su amigo Roku le dijo que se dejara la mamadera de gallo, ya que él solo creía en la paz y en la armonía en el mundo. Pasó el tiempo y el Señor del Fuego Sozin toma el reino tierra. Pero Roku se dio cuenta de esto y le da una lección. Luego la amenaza y le dice que lo matará si lo vuelve a hacer. Pasan los años y ocurre una erupción en un volcán. Entonces Sozin ayuda a su amigo para detenerlo. Pero en un intento por escapar, Roku succiona el gas. Y es aquí como su amigo lo abandona y lo deja morir. Luego el Señor del Fuego Sozin usa el poder del cometa para destruir a todos los maestros aires. Ya que sabía que el próximo nacería en esta nación. Entonces Soko se queda sorprendido ya que el Avatar Roku era su bisabuelo de parte de su madre. Pasan los días y Anno logra conciliar el sueño. Entonces comienza a tener alucinaciones muy graciosas. Pero la mejor de todas es cuando Momo se enfrenta a Apa en una batalla samurai. Mientras tanto el príncipe Zuko sigue confundido en su corazón. Pasa el tiempo y el equipo de Avatar junto a otros amigos que conocieron en el pasado. Planean derrotar al Señor del Fuego con ayuda del Eclipse Solar. Ankh lidera el ataque. Pero resultan ser engañados y su plan falla. Dejando a muchos de sus amigos prisioneros de la Nación del Fuego. Por otro lado el rey Bumi como todo un crack libera el sol a su reino tierra. Mientras Zuko enfrenta a su padre y le dice que fue una basura. Y que el único que merecía su respeto. Era su tío Bairo. En eso lo dice que se unirá al Avatar para vencer a la Nación del Fuego. Su padre al escuchar esto se pone furioso y ataca a Zuko. Y pasa esto. Después Zuko se va con su tío pero este se escapa. Y es aquí cuando Zuko va tras el Avatar. El equipo Avatar se esconde en un templo aire del oeste. Y Zuko va con ellos y les dice que antes era malo pero ahora es bueno. Y quiere ayudarlos enseñándole Fuego Control al Avatar. Pero claro está, ellos no le creen. A excepción de Apa. Pero después terminan aceptándolo ya que los ayudó a derrotar al hombre de combustión. Al día siguiente Ankh por fin empieza su entrenamiento de Fuego Control con Zuko. Y este le da unas lecciones magistrales con movimientos geniales como este. Suku al estar bloqueado va con Nan a un templo antiguo de Maestro Fuego. Y aquí un dragón azul y otro rojo le enseñan el origen del Fuego Control. Luego Zuko ayuda a Soka a rescatar a Suki y a su padre. Estos casi mueren pero en el último momento Mai traiciona a Sula debido a que su amor por Zuko es superior a cualquier cosa. Y así tienen éxito en su escape. Más adelante Zuko ayuda a Katara a encontrar al asesino de su madre. Pero esta lo deja vivir por esta razón. La venganza nunca es buena. Mate el alma y la envenena. Después An y sus amigos van a una obra de teatro sobre ellos. Finalmente todo está listo y el equipo Avatar ya tiene un plan para acabar con el Señor del Fuego. Pero An se encuentra preocupado debido a que él no quiere matarlo. Es aquí donde An entra en una especie de trance y es transportado hacia la última Tortuga León. An estando allí habla con muchos avatares anteriores para ver si encuentra una solución que no sea el asesinato. Pero todos le dicen que debe hacer cualquier cosa con tal de proteger al mundo. Mientras tanto los amigos de An se encuentran con la Orden del Loto Blanco. Y luego Zuko se encuentra con su tío y sucede esto. Sí amigos, qué momento tan emotivo. Al final An habla con el León Tortuga y éste le enseña un poder milenario llamado la Energía Control. El cual consiste en quitarle sus poderes a maestros mediante el poder de su propia voluntad. Azula es coronada Señor del Fuego. Pero tiene conflictos personales. Mientras tanto Toph, Suki y Sokka emboscan una de las naves del Rey Fénix Osai. La Orden del Loto Blanco empiezan a defender Basin C. Y el Señor del Fuego comienza su ataque. Y An aparece para luchar. Luego Zuko y Katara llegan para luchar contra Azula. Música de pelea. Después le ganan en combate y entonces Azula queda trastornada. Mientras tanto An y el Señor del Fuego tienen una batalla épica. Pero el Señor del Fuego es demasiado fuerte. Cuando de repente An recibe un golpe en la espalda y alcanza el estado Avatar Nivel Infinito de y evolucionado. Y le da una golpiza bestial al Señor del Fuego usando todos sus superpoderes combinados. Música de pelea. La pelea parece llegar a su fin, pero An se detiene y el Señor del Fuego intenta atacarlo. Pero An usa sus poderes de Maestro Tierra y lo moviliza. Y es aquí cuando usa la energía control para quitarle sus poderes. Y así el Señor del Fuego queda inservible, derrotado y encarcelado. Yo soy el Rey Fénix. Y por fin, es el fin de la guerra. Entonces todo resulta bien y Zuko es nombrado nuevo Señor del Fuego. El tío Byro tiene su nueva casa de té. Tai Lee se una de las guerreras Kiyoshi. Ahora todas las cuatro naciones viven en armonía y yo creo que An los ha salvado. Y así todos felices y contentos. Luego Katara va con An, se besan y es en el amor. Fin. Bueno tú amigo, si llegaste al final, te lo agradezco mucho. Y si quieres estar pendiente a mis próximos videos, ven y sígueme en mis redes sociales. Si quieres que resuma otra película, serie o anime, házmelo saber en la caja de los comentarios. Pero antes, no te vayas sin haberte suscrito y haber manoseado la campanita. Bueno, esto es todo. Mi nombre es Matthew y hasta pronto.